Up, up, sube, sube, sube. Vamos, sube. Vamos, vamos, vamos. Vamos, con un segundo ahí, vamos. Púsete con los brazos, púsete con los brazos, púsete con los brazos, vamos. Si tú paras, es peor para ti. Llega y salta, en la punta de los pies, caiga en la punta de los pies. Vamos, caiga en la punta de los pies. Vamos. van a hacer 40, vamos hey, take this off no, man you're gonna die son, son, son 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 Gracias.